Hola, amigos y amigas. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante, las enfermedades que nos pueden transmitir los zancudos. ¿Sabían que estos insectos son los animales más peligrosos del mundo? Sí, así como lo oyen. Los zancudos son responsables de millones de muertes al año por las infecciones que nos pueden contagiar con sus picaduras. ¿Quieren saber cuáles son y cómo evitarlas? Pues sigan viendo este video hasta el final. Los zancudos, también conocidos como mosquitos, son pequeños insectos voladores que se alimentan de la sangre de otros animales, incluyendo los humanos. Algunos zancudos pueden ser portadores de virus, bacterias o parásitos que causan enfermedades graves, como la malaria, el dengue, el zika, la fiebre amarilla, la chikungunya y muchas más. Estas enfermedades se llaman enfermedades transmitidas por vectores, porque los zancudos actúan como vectores, es decir, como intermediarios que llevan los agentes infecciosos de un huésped a otro. ¿Cómo podemos saber si hemos sido picados por un zancudo infectado? Bueno, depende de la enfermedad que nos haya transmitido, pero algunos síntomas comunes son, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, erupción en la piel, náuseas y vómitos. Algunas enfermedades pueden tener complicaciones graves, como hemorragias, daños en el sistema nervioso, malformaciones congénitas o incluso la muerte. Por eso es muy importante acudir al médico si tenemos alguno de estos síntomas y sospechamos que hemos sido picados por un zancudo. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar las picaduras de zancudos? Hay varias medidas que podemos tomar para protegernos y proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad. Aquí les comparto algunas. Usar repelentes de insectos en la piel y en la ropa. Los repelentes más efectivos son los que contienen DEET, IR3535 o Icaridina. Hay que seguir las instrucciones del fabricante y reaplicarlos cada cierto tiempo. Usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente en las horas del amanecer y el atardecer, cuando los zancudos son más activos. Usar mosquiteros o telas metálicas en las ventanas y puertas para evitar que los zancudos entren en la casa. Usar mosquiteros tratados con insecticidas alrededor de las camas o cunas para dormir. Eliminar o cubrir los recipientes que puedan acumular agua estancada, como llantas, botellas, latas o macetas. Estos son lugares ideales para que los zancudos pongan sus huevos y se reproduzcan. Participar en las campañas de fumigación o control biológico que se realicen en la zona donde vivimos. Estas son algunas de las acciones que podemos hacer para prevenir las enfermedades transmitidas por los zancudos. Recuerden que la prevención es mejor que la cura y que todos somos responsables de cuidar nuestra salud y la de los demás. Espero que les haya gustado este video y que lo compartan con sus amigos y familiares. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo episodio de Curiosidades de los Animalitos Gracias.